a mi gente un saludo buenas tardes para todos bueno así como les dije en el título vamos a terminar con esta falsa vamos a terminar con esta falsa y quiero que saquen la moraleja de esto que les voy a mostrar ok todos casi todos los que siguen la página saben cómo yo voy publicando que voy publicando y lo que voy haciendo ok también en las cosas que voy publicando hago cosas para que tú reflexiones sobre eso que yo hice ok entonces yo voy a llevarles todos los detalles les voy a decir toda la historia porque todo esto no se quedó solamente en la página con ustedes que son los seguidores esto se quedó a nivel de mis amistades que muchos me dijeron tú estás loco otro me dijeron tú tú no eres fácil otros me dijeron ahora yo sí sé que tú no sabes nada otros me dijeron que mira lo que está haciendo que yo lo voy a contar se voy a contar pero lo primero que quiero que tomen carta del asunto es lo que les voy a mostrar para que vayan sacando deducciones para que vean que esto no es de que yo ahora me quiero limpiar y no o sea esto intencionalmente fue así porque fue así se dio y aproveché para hacerlo ok se dio y aproveché para hacerlo y me tuve que valer de eso y tuve que hacer convencer a las personas a los amigos míos incluso gente ha llegado de que yo me lo estaba creyendo o sea tenía que hacerle creer a ellos de que yo me creía eso para que para ver la reflexión yo quería sacar una reflexión en la página pero también quería sacar una reflexión sobre esa persona les puedo decir que muchos de ellos se chantaron y me dijeron es esto y ya no se conversó más nada a pesar de eso yo seguí diciendo no pero es que no puede ser pero que los audios están grabados en las conversaciones de bolsa que estuve con esa persona así que no voy a mencionar nombres para no mencionar a nadie no quiero mencionar a nadie solo quiero decirles que este vídeo trajo comentarios hasta de gente que no se han quedado a los vídeos y han comentado incluso después que comentaron borraron los comentarios como sabiduría de esto y aquello y bueno pero se quedó así lo que quiero que saquen la moraleja de este vídeo voy a comenzar el vídeo voy a abrir la cámara voy a salirme yo y voy a empezar les explica miren este nido dice dos nacidos una fecha dice m son las siglas que uso para enmascarado y son las siglas que usos b a b para los baberos la 46 y uno de la 49 esta es la ficha de nacimiento ok pero primero antes de mostrarle la ficha por atrás que es donde está donde comienza todo quiero que sepan para que vean ok miren la 46 enmascarado la 49 enmascarado la 46 baberos ok así es voy a la 46 miren jaula 46 quiero que se sensoren de que a todas las aulas yo le quité la numeración que yo tenía abajo ok miren que yo monté números nuevos y miren dónde los coloques y quiero y esta es una prueba muy válida de que yo no estaba limpiando me de que yo no estaba cambiando nada miren el 46 miren lo sucio que está la presilla o sea ni le ha tocado está en el lugar la puedo mover del lugar para que vean que atrás está limpio miren la 45 quiere decir que ésta era la 45 la que ahora es la 68 y está 46 en la 69 o sea de aquí saque tres huevos que es lo que es aquí un babero y una hembra sin amor que ahora está echada con cuatro huevos no voy a molestarla porque están a punto de nacer quiero que tomen en carta eso miren son números viejos miren la miren el sticker miren el sticker nuevo miren la diferencia ok pero yo no yo quité la de todas las demás aulas pero ésta la dejé intencionalmente para que ustedes vieran que yo no lo hacía para limpiarme o sea aquí esto es una prueba de que porque yo saqué los huevitos de ahí ok pero el un huevo de la 49 que éste fue cuando ya cambié los números aquí si no tengo el número del total le puse el número como tal que es lo que hay una pareja de enmascarado ahora volvemos a ese nido ok volvemos a ese nido voy a quitar la ficha que yo nunca les mostré por atrás aquí tenemos la ficha que dice ahí dice 5 huevos 3 huevos de babero un huevo desmascarado y ese otro huevo era un huevo de isabela un isabela pinta que puso un huevo y como me lo puso me gustó y lo tiré dentro de ese nido y sinceramente pido disculpas a las personas que se sientan confundidas pero este vídeo es para dejar de saber sobre una moraleja muy importante cuando eres un criador y para que tú te sepas valer de tu información y tu conocimiento sin depender de nada más ok ni de incluso un influencer o alguien como yo que venga y te diga esto es rojo y porque yo lo digo no es rojo es azul quiero que vayan sacando eso ok bueno les voy a quitar el nido vuelvo a ponerle aquí que dice abajo especies babero el azul que lo cambia de color enmascarado y a éste le puse un huevo y le puse a isabel atrás no lo coloque aquí quiere decir ahí estaban los cinco huevos qué pasó de los baberos abortaron dos el desmascarado se echó a perder y quedó solamente un huevito de babero y el huevito de isabela que ustedes saben que eso no se muere con nada yo quiero ahora que ustedes vean la isabela que la convertía en un híbrido que formé todo ese problema que le cambié la rabadilla el color que modifique que hice cosas para el punto de hacerles creer que era un híbrido que yo estaba convencido que era un híbrido y ahí donde entro muchos amigos míos me dijeron que mira qué escándalo está haciendo carlito con una isabela otros me dijeron creo que es una isabela pero hay que darle tiempo otros en cambio me dijeron es una isabela y ya no se habló más nada todas esas personas sabe cada una quién es no voy a mencionar mi respeto para todos ellos porque reconocieron al pájaro de una si les puedo decir que una isabela cuando es chiquita cuando es pequeña es muy 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 parecida a los pichones del diamante enmascarado son muy semejantes ok entonces eso quiero que lo tengan en cuenta ahora yo no voy a mostrar para lo que le di incluso hace unos días atrás que después que ya cogieron a la pluma se los iba a mostrar completamente señores miren estamos incluso en algún momento dije que era una isabela pero después me volví a meter en el rollo para para crear esa confusión pero miren quiero que ustedes mismos ven ahí una isabelita pinta una isabelita pinta si tiene simetría tiene unos colores bonitos no ha saltado el nido miren la rabadilla es una rabadilla como otra cualquiera déjeme ver si me enseña debajo de la alita ahí la sacamos del nido ella no había saltado ahora la vamos a ver mejor miren ahí la sacamos el nido ahora ya la colocó de nuevo están viendo una isabela común y corriente un pichón de isabela mirenlo ahí ustedes saben que incluso hice una encuesta en la página marcando en la casilla híbrido intencionalmente lo puse y muchas personas porque yo simplemente puse híbrido siguieron ellos poniendo híbrido y ahí hay un error ustedes tienen que valerse de conocimiento si lo tienen sobre las aves si ustedes están observando señores el ave de un aviario que no es el tuyo tú no te puedes quedar con lo que te diga el dueño del aviario así sea tu amigo así sea un criador diferente por completo a lo que tú piensas o sea tú tienes que sacar tu conclusión cada persona te puede decir flores de su aviario horrores del mismo pero tú tienes que sacar tu conclusión y tienes que darle el valor que llevan tus aves pero siempre metas en la cabeza que esa ave es igual al ave que tiene otro estamos hablando de lo mismo sé que hay muchas personas que van a decir no porque yo pagué miles de pesos con mis aves ya les expliqué que el dinero no hace la diferencia el trabajo dentro de la genética que tú vas trabajando si hace la diferencia y digo eso por el simple hecho de que el dinero no lo es todo para la cría porque por ejemplo si tú pagas miles de pesos por un pájaro se supone que el pájaro tiene calidad y detrás de ese pájaro hay una buena estructura un buen trabajo de otro criador que lo llegó hasta ahí hasta ahí está bien pero no porque tú pagues miles de pesos vas a seguir con lo mismo que traía ese criador detrás no señores hay cosas que hay que entender no todo es el dinero no todo es yo tengo los mejores pájaros y esto va a producir de maravilla tú puedes buscar los mejores pies de cría que si no tienes el don para criar está embarcado y hay que darle valor a los pájaros todo influye en el aviario mientras más chiquito tienes el espacio mientras menos opciones de sol tú le deja a los pájaros mientras más rigurosidad en controlar temperaturas y este equipo está creando un pájaro perfecto que cuando choque con la realidad se va de cabeza y les hablo por ejemplo una persona que está al detalle que no te lo pone al ambiente que no te vienen los insectos y se meten en el aviario para hablar de cualquier cosa ok que el pájaro no pasa frío que el pájaro está porque todo está ahí ahí cuando ese pájaro se va de ese lugar y llega a otro lugar también costó miles de dólares pero cuando pasa una semana en ese otro lugar no cuesta 5 dólares eso hay que tenerlo en mente por eso es que digo todo así que seguimos en el vídeo ahora a lo que voy vieron que yo mostré ese pájaro como un híbrido dije que era un híbrido de enmascarado hice varios vídeos hice incluso varios shorts aquí en la página publique también en el canal de youtube que bueno este vídeo va para youtube también los dos están aquí en facebook youtube al mismo tiempo y este vídeo movió a comentarios varias personas como les dije me dijeron que yo estaba loco que sinceramente yo lo que tenía en mi cabeza era imposible de calcular porque yo les voy a ser sincero yo no me quedo nunca con la palabra de la persona o el amigo que me hable de una cosa yo hasta que no pruebe que eso es así no me quedo no 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 me quedo contento aquí están viendo el pichón aquí están viendo el pichón una vez más quiero agradecer a todos estamos hablando de una isabella pinta una isabella pinta común y corriente si se dan cuenta yo no estoy sacando isabella pinta porque porque estoy girándome a la isabella perlada y quiero hacer algunos cambios quiero aumentar el tamaño quiero trabajar genéticamente los pájaros quiero 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 dedicarle más detalles por eso es que están viendo jaulas vacías jaulas vacías por acá jaulas vacías por allá jaulas vacías por allí señores quiero dedicarme a subir más calidad ante la cantidad a mí me gustaría más compartir con ustedes experiencias de un mejoramiento en las aves antes de una cantidad de aves increíbles por supuesto necesitamos la cantidad para poder llevar el peso del aviario porque aquí esto consume mucho 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 entre comida utensilios aparatos todo esto consume y lo que más consume es tiempo ok entonces hay que llevar las dos de la mano pero si me gustaría trabajar ahí me llegaron unos pájaros no voy a mostrarlos todavía los tengo y no voy a mostrarlo todavía hasta que no los ponga como me gustan a mí bien un amigo bien una persona que viene de pensilvania manejando vino a quedarse cerca de su mano iba a hacerme la visita vamos a estar el fin de semana con esa persona yo muchas veces le dije que no que no se preocupara por lo que quería hacer y que no y que no pero bueno él insistió y bueno les voy a dar la sorpresa cuando me dé la sorpresa a mí me dijo que iba a brincar en una pata así que imagínense lo que sí le puedo decir es que quiero hacerle la visita esa persona y lo estoy haciendo oficial ahora en este vídeo él dice carlito tiene todos los gastos pagos para quedarte en mi casa y tendría que ser un viaje un fin de semana para allá tendría que moverme de florida a pensilvania y por supuesto que lo voy a hacer porque creo que es una persona excelente incluso esa persona y no voy a decir el nombre me dijo apenas publica el vídeo carlito yo creo que eso es una isabelita y él lo sabe él lo sabe bien claro un saludo ya cuando él ve el vídeo se va a dar cuenta miren eso miren eso qué convicción del muro del lado ya los baberos creminos porque están viendo el pichoncito todos asomados y hablando y bueno ya para no hacer el vídeo tan largo simplemente señores miren un pichón de isabelita no es ni un híbrido no es ni un babero no es nada lo que no es ni sabe la pinta una y sabe la pinta como ésta como esa que está ahí ok idéntica vamos a decir que no es igual pero es que esa esa rama ok eso esos animalitos que crían que incluso estando enfermo no se ven enfermo que bueno esas máquinas de cría que tenemos en el aviario es una isabella común no quiero que ahora me pongan comentarios a es una isabella ya con esta fecha nada de eso cuenta ahí cuentan y voy a mirar la cámara hay cuentas señores cuentan los comentarios que pusieron ahí las personas que las pusieron los que los dejaron no los que lo borraron porque hubieron personas que pusieron un comentario y lo borraron y ahí van a ver que yo marqué híbrido van a verlo ustedes van a verlo yo me tuve que hacerme creer de que eso era un híbrido por supuesto yo sabía que era un isabella sabía dónde venía el huevo lo que no sabía que iba a hacer o sea lo cogí por eso digo se dio y aproveché la posibilidad como se dio nació bueno ahí lo voy a dejar saben que esa va a ser la única pinta que se va a quedar aquí en me gusta la sabe todas las demás se van a quitar esa se va a quedar aquí entonces mi gente un abrazo recuerde nunca se queden con la palabra de nadie saquen ustedes sus propias conclusiones chequeen su aviario o el aviario que ustedes vayan a ver pero no se queden con lo que le diga no se dejen engañar no dejen que le pinten gato por liebre señores en este mundo de crías hay personas muy buenas personas muy formales que son de lo mejor pero también hay mucho tramposo muchísimo y sobre todo mucho comentario eso es importante no olviden la envidia críen sanos y portense bien nos vemos otro viejito miente y ahora me voy que tengo que trabajar